Agradecemos a la vida Agradecemos a Dios por permitir entrar en tu corazón Una vez más con producciones musicales del pueblo para ¡El pueblo! Un amor me está matando y me está haciendo ¡Sumbrín! Un amor me está matando y me está haciendo ¡Sumbrín! ¡Ay no sé, no sé qué hacer! ¡Muy bien, amor y estirar! ¡Ay no sé, no sé qué hacer! ¡Muy bien, amor y estirar! Ni de día ni de noche no puedo vivir sin ti Ni de día ni de noche no puedo vivir sin ti ¡Sí! 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 Con cariño, para la flor más linda de mi corazón Para ti, marecita linda, Rita, Kino y Fanny Te quiero, mamá, y nos vamos a la brama Vamos, de Inel Smith, de Yo Manito, esto sí Rico, rico Un amor me está matando y me está haciendo sufrir Un amor me está matando y me está haciendo sufrir Ay, no sé, no sé, yo sé, con qué es mi amor, qué es mi amor Ay, no sé, no sé qué hacer, con qué es mi amor Ni de día ni de noche no puedo vivir sin ti Ni de día ni de noche no puedo vivir sin ti Si duermo, sueño contigo, así despierto de vivir Si duermo, sueño contigo, así despierto de vivir Un poco, una piscela, se la cuenta Y no sé, no sé, no sé, yo sé, con qué es mi amor y sin derecho, ya lo tengo Que ese derecho ya no has perdido Un poco una, que se lo hace lo falta Y mañana más, que se le ha vuelto a vivir Que un derecho ya no has perdido Que ese derecho ya no has perdido Que ese derecho ya no has perdido ¡Eso sí! ¡Ale! ¡Cómo se gusta! ¡Merecita, barco! ¡Cómo mueve esa cintura! ¡Vamos ahí, vamos ahí! ¡Dejar a Ucaya! ¡Por la familia Ucaya, por la Teboila! Con la mirada de tus ojos, de ti se leo Estimaste a mí Con la mirada de tus ojos, de ti se leo No te va a desangirte Hoy que vengo a buscar Y no te encuentro Esta vida que yo quiero Ya no estoy Hoy que vengo a buscar Y no te encuentro Esta vida que yo quiero Y no te encuentro Y no te encuentro Y no te encuentro Desde lejos, desde lejos he venido Solamente una parte Hoy que vengo a buscar Y no te encuentro Y no te encuentro Y no te encuentro Y no te encuentro Esta vida que yo quiero Ya no estoy Sí ¡Vamos! 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 ¡Con la familia! ¡Para Coco Contreras! ¡Cortenta! ¡Vamos! 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 ¡Vamos baila! ¡Eso! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Marlene Galindo! ¡Vamos! 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 ¡Ya llegó con la cervecita! Silvestre Palomino ¡Por Chocna! ¡Vino va a ser! ¡Vino va a ser! ¡Vino va a ser! ¡Ajá! ¡Ya está con Nato! ¡Marino! ¡Y la señora por Soraya! ¡Y la señora por Soraya! ¡I la señora dueña de mi tipo! ¡Y la señora dueña de mi tipo! ¡¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¡Te busco y no te encuentro! ¡Dónde estás! ¿Dónde estás? ¿Dónde te has ido? ¡Te busco y bueno te encuentro! ¡Es premium! ¡Senakían amadas! Besos tus ojitos y tus lápios ron Besos tus ojitos y tus lápios ron Grabado en mi mente, linda tu y me Grabado en mi mente, linda tu y me Así saludamos con mucho cariño a la cerveza Producto peruano, orgullo peruano Ahora Arriba, arriba, Leóncio, Sabino Los hermanos, Tomateo, Corchaña Hasta la vida Zulajitame Zulaja Zulajitame Esa sí, Eber Minaya y Marilinda de Curiba, con cariño para producciones musicales del Pueblo para el Pueblo. Y no va a ser, que estamos para ti Pueblo lindo, que es la chayaya, que es la chayaya, que es la chayaya, que es la chayaya. ¡Eso, eso, 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 eso! ¡Ay, ay, ay!